Y recuerda que este sábado 23 de noviembre a las 6 de la tarde en el Sheraton aquí en Miami al lado del aeropuerto vamos a tener 12 eventos super especiales, vamos a tener nuestro concurso para finalizar el año donde dos personas en cualquier parte del mundo pueden aplicar a una vice B3 libre de honorario Y también ese mismo día vamos a tener la conferencia donde vamos a estar explicando que es la certificación laboral, que es la vice B3, migrando con propósito, es el tema principal de esta conferencia y entonces una persona que esté allí también va a ser, va a ganar, va a poder aplicar también a una visa B3 sin costos de honorario Si estás aquí en Miami o en una zona cercana y puedes asistir a esta conferencia por favor reserva tu ticket, vea mi último post en Instagram y ahí están todas las directrices para que puedas estar con nosotros en esta conferencia Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y deseando que su semana comience de la mejor manera y bueno agradeciendo siempre a nuestros sponsors, la gente de KMTG que está siempre con nosotros, nos vemos la próxima semana, no puedes perdértelo Chau!